Como parte de la reforma educacional, el sistema de admisión escolar garantiza el fin de la selección en todos los establecimientos municipales y particular subvencionado del país. El nuevo sistema comenzó a implementarse en la región de Magallanes y de la Antártica chilena y continuará el 2017 en las regiones de Tarapacá, Coquimbo o Higgins y los Lagos. Postular es sencillo. Si eres apoderado, deberás ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y elegir los establecimientos donde más te gustaría que tus niños y niñas estudien. Veamos algunos tips que te serán de utilidad durante el proceso de admisión escolar. Tómate tu tiempo para descubrir establecimientos que no conoces. Procura informarte bien sobre cada uno de ellos y leer con detención sus proyectos educativos y reglamentos internos. Un buen ejercicio antes de comenzar tu búsqueda es listar las características que consideras más relevantes al momento de elegir un colegio, como por ejemplo, tamaño, número de estudiantes, proyecto educativo, programa de integración escolar, actividades extracurriculares, entre muchas otras. Visita los establecimientos que más llamen tu atención. Conversa con sus directivos, docentes, apoderados y estudiantes. ¿Cómo debo postular? 1. Postula a la mayor cantidad de colegios posibles. Así mejorarás las posibilidades de que tu niño o niña sea admitido en alguno de ellos. Debes tener presente que elegir pocos establecimientos no aumenta tus probabilidades en el sistema de admisión. 2. Si postulas a establecimientos muy solicitados, es importante que también incluyas colegios con menos demanda. 3. Postula a los colegios en el verdadero orden de preferencia en que te gustaría quedar, sin importar la disponibilidad de vacantes que tengan. Porque en el caso de no ser admitido en tu primera preferencia, el sistema automáticamente intentará asignarte la segunda o la tercera. 4. Una vez que envíes tu postulación, puedes agregar, cambiar y eliminar establecimientos de tu listado, las veces que consideres necesarias dentro del plazo establecido. Las puertas están abiertas para todas y todos. Encontrémonos en la sala.